Absolutamente. Mira, me parece que lo interesante de una película como Finn, que es una película de Jorge Torregroso, una película española, es que son ese tipo de películas de otras cinematografías fuera de Hollywood que se atreven, y me parece que es un atrevimiento que se agradece, que apuesta por un cine de género. Finn es una película que la podríamos enmarcar entre cine de terror, cine de ciencia ficción. Es un grupo de amigos que tienen 20 años de no verse, se reúnen en una cabaña, tienen un reencuentro de amistad, ahí sacarán sus traumas, sus crisis existenciales, sus recuerdos de amistad, alguna situación mala que vivieron todos, pero sucede un trastorno extrañísimo, una especie de rayo, y el fin del título se refiere posiblemente al fin de la humanidad. Se quedan sin teléfono, sin radio, sin automóviles, ¿se trata o no de un fenómeno global? Es la pregunta que se hacen los protagonistas. Tienen que regresar por sus propios medios hacia la civilización, poco a poco irá desapareciendo uno a uno misteriosamente. Y me parece que ese tipo de películas, Andrea, de corte apocalíptico, pero minimalista en el sentido de que lo estamos viendo desde la perspectiva de unos cuantos personajes, es algo que se puede hacer en España, que se puede hacer en México, que se puede hacer en otras cinematografías, y que está padre que tengamos oportunidades de hablar de este tipo de películas y de verlas en nuestra cinematografía. Sin embargo, desafortunadamente, no es una película que sea perfecta. Me parece que, a pesar de que la película estuvo nominada este año 2013, a los premios Goya, donde fue nominada en la categoría de Mejor Guión Adaptado, está basada en una novela de un autor de apellido Monteagudo. Los guionistas de la película son guionistas muy experimentados del cine español. Uno es el guionista de Zelda 211, que es una estupenda película. El otro es guionista del orfanato. Se unieron para este proyecto de adaptar esta película. Y si bien logran crearnos esta sensación de... Y bueno, aparece Maribel Verdú. Esta, y tu mamá también, ¿no? Bueno, por eso lo digo, más bien. Y por el laberinto del fauno. El laberinto del fauno. O sea, vinculada con grandes aportaciones en el cine español, pero que también ha trabajado con directores mexicanos como Cuarón y como Guillermo del Toro. Así que, y de una gran belleza, de una gran presencia. Ha participado en películas emblemáticas del cine español. Ella es estupenda. Y está muy bien también que en este tipo de proyectos, pues más o menos de corte independiente, participe. La gran falla de la película es sus personajes. No nos sentimos, no nos identificamos con ellos. Si desaparecen o no, no te importa. Y eso es gravísimo. ¿Cómo vas a apreciar una película si no te estás vinculando con sus propios personajes? Si no hay esa química, ¿no? Claro. No hay esa... Sí, tienes razón. Entonces, bueno, pues ahí está esta apuesta del cine español. Es una opción que hay que ver si les interesan películas de otro corte. A mí me recuerdan muchos capítulos de Dimensión Desconocida que trataban el tema de la cosa apocalíptica desde una perspectiva minimalista. Perfecto. Bueno, pues ahí está el estreno ya a partir del día de hoy en las salas de cine de Fins. Pues hay que apoyar también este tipo de cine, ¿no? Sobre todo los españoles que se aventaron. Claro. Vámonos ahora con Aviones. ¿Cómo le fue? Ya se estrenó. Mi hija ya la fue a ver, yo no la fui a ver. ¿Qué me puedes contar de Planes? Fíjate que Aviones... El Chupacabras fue así el éxito total. Sí, de alguna manera. Bueno, yo tengo también sentimientos encontrados con Planes. Planes viene de un proyecto de Pixar que se llama Cars. Y Cars es exitosísima. Le hemos comentado aquí cuando hemos platicado sobre películas de Pixar y demás. Cars 2 es una mala película, pero muy taquillera. En el caso de Planes, que es un spin-off, o sea, que es el universo de Cars, pero llevado hacia el tema de los aviones, cuya primera versión aparece en los cortos que se llaman Cars Toons, que fueron para televisión y que se ven en video, donde Matt es un protagonista que cuenta historias. Y en una de esas llega a este pueblito de Propwash Junction. Y ahí es donde por primera vez vemos este mundo de aviones. Bueno, el proyecto se lo dejan a Disney directamente. Ya no lo produce Pixar. Es una película de Disney Toons directamente. Disney, y bajo la tutela de Toons, bueno, lo que tiene que ver con la animación, la película es impecable. Desafortunadamente, Andrea, es la repetición de un sinfín de temas que hemos visto otras veces, sin ningún tipo de encanto. Esa es una de las escenas del Chupacabras, el avión mexicano, con mariachis, y bueno, con esta cuestión de los clásicos estereotipos que se les asignan a los mexicanos en este tipo de películas. Inclusive vemos que usa una máscara de luchador. Ahorita los mexicanos, en la película de Mi Villano Favorito, había un villano que era el macho y que también utilizaba máscara, que también era luchador, y es una de las cuestiones estereotípicas que se utilizan hoy en día. La película trata sobre un personaje, un avión fumigador, que quiere participar en carreras internacionales, es decir, una vez más estamos ante el sueño de un individuo, de un personaje, que está tratando de soñar algo por arriba de lo que se supone que puede hacer y tendrá que demostrar a lo largo de su historia, como lo hace en otra película, un ratoncito que quiere cocinar, o una hormiguita aventurera, o un caracol. Turbo, prácticamente es la misma historia de Turbo, como bien comentas, Andrea, pero fíjate que Turbo, a pesar de tener los mismos ingredientes, es una película más divertida. En el caso de la película de aviones, es una película muy plana, desafortunadamente, una película que iba a ser originalmente para video, deciden lanzarla globalmente a cines, y bueno, pues, los resultados están de que mala crítica, mala crítica, una respuesta en taquilla, por supuesto, no como se esperaba, al final de cuentas, es una película para niños, y muchas familias llevan a sus hijos, una película que no apela a los adultos, y que me parece, y que yo escribí en la página de Cine Premier, que se concibió y se ejecutó en piloto automático. Pues lástima, lástima, porque sí hace muy buenas películas, Pixar y Disney, pero bueno, vamos, vamos a ver qué, como tú dices, no es una película que tenemos que llevar a los niños, y ya no vemos mucho si es muy buena o no, pero sí hay otras películas más entrañables, que nos dejan más. Así es, absolutamente. Este no fue el éxito que se esperaba. La repetición de una fórmula, que desafortunadamente no funciona. Ay, ni modo. Ahora, diente por diente. Diente por diente. ¿Qué hay por diente por diente? Esa está bueno, ojo por ojo. Es una peli, sí, de eso se trata, efectivamente, esa es la referencia que está haciendo. Diente por diente, es una película mexicana de Miguel Bonilla, ya se estrenó en cartera comercial, ahorita se está exhibiendo en Cineteca Nacional. Es una cinta de humor negro y de thriller, combina estos dos elementos, y está platicándonos, Andrea, acerca de la situación de inseguridad que vivimos en la Ciudad de México. O sea, tema nuevo. Claro, claro, pero visto desde la perspectiva, en este caso, de un periodista de Nota Roja, que empieza a hacer por encargo de su jefe notas sobre un asesino serial. Él vive un encuentro con el crimen, que es el robo de su casa, el despojo, este sentimiento de opresión, y de estar perseguido y demás, y un compañero de oficina le dice, protégete con un arma, y este hombre, que era un gutierrito, por llamarle de alguna manera, en su lugarcito, con un arma envalentonado en las noches, busca una especie de venganza y se convierte en un asesino serial. Películas de asesinos seriales en México hay pocas. Y él escribe sobre este asesino serial, y en su periódico, en su humilde entorno, pues tiene cierto prestigio, porque está llevando la nota más importante. Justamente su editor le dice en algún momento, desde el chupacabras no teníamos una nota tan importante como esta. Entonces, con este humor negro, con esta sensación, y fíjate desafortunadamente, muy desafortunadamente, lo vigente que está en la noticia nacional, cuando ya mucha gente busca protegerse por su propia cuenta. Es un tema dificilísimo en nuestro país actualmente. Y una punta interesante que tiene la película sobre su diseño de producción, es que nos crea entornos en los que estamos viendo teléfonos viejos, escritorios viejos, o sea, pareciera que no está ubicada en un tiempo en particular, los personajes no utilizan teléfonos celulares, se mencionan las computadoras, pero son esas grandotas, es decir, nos da una sensación, diría yo, un poquito capiana de este universo burocrático, en el que todos podemos estar inmersos. Excelente. Bueno, pues entonces sí la recomiendas. Diente por diente, sí, película interesante mexicana, está todavía en Cineteca Nacional, pueden consultar la cartelera en www.cinetecanacional.net. Y ya por último, una felicitación, ¿no? Eugenio Derbez, porque le está yendo muy bien con este proyecto, era de las películas que no se esperaba, que iba a ser un hit en Estados Unidos, y yo creo que ha tenido muy buena respuesta. A mí me tocó ir a Estados Unidos hace como tres, cuatro semanas, y yo vi a los paisanos que decían, queremos ir a ver la de Eugenio Derbez, o sea, como que sí, sí fue una película muy esperada, sí la querían ver, y yo creo que está teniendo un éxito, dicen que desde Como Agua para Chocolate, no le iba también a México en una película, ¿no? Inclusive mejor, no se aceptan devoluciones, es la película que en Estados Unidos, de habla hispana, que ha roto el récord del mejor ingreso en taquilla, en su estreno de fin de semana. Fue el fin de semana de finales de agosto, el que en Estados Unidos es el día del trabajo, Labor Day. Exacto. Diez millones de dólares, ninguna otra película de habla hispana ha logrado llegar a esa cantidad, ni españolas, ni de otros países. Este es un récord histórico en Estados Unidos para una película de español, y en este caso, orgullosamente, es mexicana. Claro. La película se estrenó con unas trescientas y tantas copias, después de ese resultado, duplicaron el número de salas en las que se exhibía en Estados Unidos, y la película pasó de un quinto lugar en su taquilla a un tercero, cosa que muy difícilmente sucede con las películas cuando se estrenan, quedan en un lugar y poco a poco van bajando, o si no se mantienen. El hecho de que haya subido dos escalones, pues habla muy bien de esto. Pero, ¿quién está apoyando esta película? En lo que tiene que ver con el público, los espectadores latinos en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, leí un estudio interesantísimo de una revista especializada que decía que el día que más gente había estado yendo a las funciones de las películas de Eugenio Derbez, no se aceptan devoluciones que en Estados Unidos se llama Instructions Not Included, Instrucciones No Incluidas, era el domingo, porque además iban los latinos como familia después de ir a misa, o sea, después de este evento familiar, religioso, que era el irse a misa, se iban a los cines a ver la película de Eugenio Derbez. Entonces... Un furor, ¿eh? Un furor, efectivamente. Actualmente, esto es otra cosa muy importante, de películas extranjeras en Estados Unidos, está en sexto lugar de todos los tiempos. Estamos hablando que está después del Tigre y el Dragón, después del Laberito del Fauno, Arribita, perdón, arriba de ella está Amelie, ¿no? Amelie y el Laberito del Fauno, de ese tipo de películas, Héroe, una película china, y en sexto lugar, Derbez, con esta película de No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones, se estrena hoy en México, está estrenándose también con un récord histórico de número de copias que se distribuyen en nuestro país para una película mexicana. Están entrándole con todo, mil quinientas copias en todo nuestro país. Vale la pena, vale la pena. Yo creo que si Estados Unidos la aceptó muy bien, México la va a aceptar mejor. Habrá que verla y habrá que comentarla. Sí, la comentamos la próxima semana, a ver qué tal, Muy bien. Bueno por verla. Muy bien, felicidades para Eugenio Derbez, qué bueno que los mexicanos están sobresaliendo. Buenas noticias, la de Eugenio Derbez, la de Eli, de Amat Escalante, yo creo que nuestro cine va cada vez mejor. Y que son además los extremos, de un espectro de tipo de cine, un cine social, un cine melodramático, un cine de autor, un cine de comedia, en fin, ahí están. Ahí vamos a ver, pero no había Eugenio tan de comedia él, ¿no? Él como que estaba en su papel. Es más melodrama, pero tiene sus tintes de comedia. Sí, bueno ese hombre nada más de verlo te ríes, pero bueno, en fin, Charlie, ¿dónde te localizamos? Muchas gracias Andrea, www.cinemanet.mx es nuestro portal, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet y el usuario Cinemanet 1 en YouTube y por supuesto en vivo en este espacio maravilloso, muchas gracias Andrea y a todo el equipo de Efecto Noticias, los viernes a las 10 de la mañana en Trenin Boga en todos estos espacios Andrea, nosotros los estamos esperando con cine, cine y más cine.